La situación es que estamos jugando muy bien, tenemos que seguir fumando a la 3 y no podemos dejar esta posibilidad de estar arriba. ¿Se puede pelear? Sí, por supuesto, la verdad es que como estamos jugando se puede pelear, no tenemos que relajar y seguir de la misma manera. Chau.